Ahora quiero explicar una técnica que se llama Slap, una técnica a la que se le atribuye su invención a Larry Graham allá en los años 60, 70. Él tocaba en la banda de su iglesia y no tenían batería y él intentó emular el sonido del bombo y una caja de la batería haciendo pues un golpe, el pulgar famosamente conocido, tirada. Así nació el Slap, una cuestión de necesidad. Entonces me gustaría explicar, realmente no tiene demasiada ciencia, es una cuestión de coordinación entre mano derecha y mano izquierda y ataque. La forma en la que nosotros ataquemos las cuerdas. Realmente me gustaría explicar sobre todo con la mano derecha cuál ha sido el desarrollo que ha tenido en mí esa técnica. Yo empecé escuchando a Red Hot Chili Peppers asiduamente. Utilizaba la técnica que utiliza Flip, que es muy de brazo, una técnica que utiliza el bounce muchísimo, apuntando con el dedo pulgar hacia abajo y tirando con el dedo dos. Ok, una técnica que requiere un movimiento bastante continuo. Marcus Miller después fue el que vino a iluminarme con el tema del Slap y ya hizo cambiar mi técnica. Además de subir el bajo hasta aquí, donde lo llevo ahora, me hizo cambiar en el sentido de que cuando mi pulgar apuntaba hacia abajo, empezó a apuntar hacia arriba. Seguí utilizando la técnica del bounce y cambié del dedo dos por el dedo uno. Ok? Esa sería un poquito la técnica que utiliza Marcus Miller, pero ahí fue la siguiente que utilicé. Pero luego Víctor Buten llegó a mi vida. Y cambié un poco la técnica que estaba utilizando y llegué a la conclusión de que lo mejor era utilizar un híbrido entre las dos que había utilizado antes. Y ahora mi pulgar, en vez de apuntar hacia abajo o hacia arriba, se queda en horizontal y siempre en paralelo a las cuerdas, porque eso me permite utilizar una técnica a la que le doy y le saco mucho jugo, la técnica del doble pulgar, el double thumb. Ok? Esa sería la historia. Entonces con el double thumb puedo hacer tresillos mucho más rápido que lo que podría hacerlo con cualquiera de las otras dos técnicas. Me explico. Por ejemplo, para hacer este ejercicio, con la técnica de Flee, eso es prácticamente lo más rápido que puedo hacerlo. Falta práctica en ese sentido. Con la técnica de Marcus Miller, pues igual. Muchos bounce, demasiado movimiento, demasiada energía, demasiada tensión en el brazo y pocas notas con respecto a lo que puedo conseguir con la otra técnica, con la técnica del double thumb. La mitad del movimiento, la mitad de energía gastada y el doble de notas en realidad. Entonces, para aprender a utilizar esta técnica del double thumb, conviene que tengamos en cuenta que las dos notas, tanto la que atacamos hacia abajo como la que atacamos hacia arriba, deben de sonar al mismo volumen. Al mismo volumen. Deben tener la misma intensidad. Algo a tener muy en cuenta para utilizar la técnica del double thumb es que deberíamos extraernos de hacer el bounce, que es lo que hacíamos con las otras dos técnicas. Deberíamos intentar que nuestro dedo siempre reposase en la cuerda contigua, la que queremos atacar. Cuerda inmediatamente contigua. Si veis, por ejemplo, cuando toco un re, cuando toco un re en la tercera cuerda, mi dedo pulgar descansa en la cuerda de re. Cuando toco un sol en la tercera, mi dedo pulgar descansa en do. No hay bounce, ¿ok? Entonces, voy a explicar un par de ejercicios que podemos practicar para perfeccionar nuestra técnica de doble pulgar. Lo típico que podemos hacer es tocar una escala mayor y añadir la técnica para ir depurándola. Entonces, una vez que tenemos pillado el tema sobre todo de que las dos notas tengan el mismo volumen. Sobre todo lo más importante es que las cuerdas tengan, o sea, las notas tengan el mismo volumen, sobre todo cuando atacamos arriba y abajo. Pues, una vez que tenemos eso, podemos ir añadiendo, por ejemplo, el dedo índice, nuestro dedo uno de la mano derecha. ¿Ok? También podemos añadir dos dedos a la operación. Que se oigan los golpes claritos. Entonces, también podemos utilizar esta técnica para desarrollarla en solo una cuerda. No en cuerdas distintas, sino en la misma cuerda. Por ejemplo... Si muteo la cuerda, se giran los tres golpes claros. ¿Ok? Eso lo podemos hacer también, no solo en la primera, sino en las otras cuerdas. Lo más importante es que cuando ataquemos nuestro dedo repose en la cuerda contigua. Al tirar, mantengamos nuestro dedo índice apoyado en la cuerda contigua también, como hacemos con el pulgar. Que el dedo esté preparado. Si tenemos la mano abierta, nos va a costar demasiado tirar. Si lo mantenemos en la cuerda contigua, como estoy haciendo ahora. Muy sencillo. Si vamos a utilizar dos dedos también, en esta operación, pues lo mismo. Que los dos dedos descansen en la cuerda que está al lado. Podemos practicar muteado para saber si tenemos bien balanceado el sonido de los cuatro golpes. Asegurarnos de que se oyen las cuatro notas. Los cuatro... Los cuatro golpes. Algo que te sale ahora mismo. Los tres son es un embajón. Los dos. Los dos.